¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a explorar. A ver, como ayer estábamos jugando y nos dormimos, pero nos levantamos hoy temprano. Ay, sí, estábamos jugando el juego de Zoonomaly. Está muy terrorífico. Vamos a salir a buscar los animales, a ver si los vemos. O los monstruos, porque ya no son animales, son monstruos. ¡Monstruos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esa misión tan complicada! ¿Y qué personaje te gustó a ti? Elefante. ¡Elefante! ¡Uy, elefante también da mucho miedo! ¡Es inmenso! ¡Uy, sí! Pero la verdad, estuvo divertido para el mí tenebroso. Sí, sí, yo no la volvería a jugar. Esperando, mira, alambre hacia allá. ¡Uy, qué sonido! ¡Ah, no! ¡Ay, nada! ¡No, qué mentira, papá! O sea, eso nos metieron gato por viebre. ¡Uf! ¡No, sinceramente! ¡Ah! ¿Y cómo es ese? ¿Te acuerdas de ese personaje del sombrero? ¡No! Ese no, del nombre del sombrero. ¡No, del nombre del sombrero! Uy, pero mira, su anomalía en la vea, cuidado. ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Ay, yo creo que... ¡Las cárceles de Monki! ¡Sí! ¡Ay, ya tenemos a los animales! ¡Mira! ¡Lléjame ahí! ¿Qué? ¿Esplodemos un poco? ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Correritos, yo creo que ese regalo es Inomaly ¡Sí! ¡Le recomiendo que nunca jueguen a Inomaly a las 3 de la mañana! ¡Ay! ¡Y denme la idea que se basta! ¡Sí! Y si no, Inomaly llegará a su casa ¡Ha! Ha! 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 ¡Suscríbete!